¿Cómo va tu kombucha? Chiquita. ¿Hiciste más? ¿Y esta chiquita? Bueno, esta también, pero no necesito, pero solo quiero mantenerla también. ¿Será bueno revisarla como cada semana a ver cómo va? Sí. Pero estamos buscando para mantenerla aquí por un mes. Aquí se va a quedar por un mes, como ya les dijimos. Así que... De 18 a 18. Ok. So, recuerdenos, el 18 de mayo tenemos que ya estará lista esta kombucha para tomar. Es bastante, pero pues eso nos da suficiente como para estar tomando mientras se prepara la otra que viene. Hola, buenos días. ¿Cómo les ha amanecido? Ay, a mí ya me amaneció. Baby, ¿cómo qué hora es? Las 9 y media. Ya nos vamos a caminar los perritos. Bueno, voy. Le hace falta una caminada. Anoche Luigi no podía dormir. Estaba un poco inquieto. Tenía como ansiedad o no sé qué tenía. Caminaba y caminaba el Luigi. Y a mí le da mucha ansiedad a veces por no ver cierta razón. Pero tengo una vitamina que son naturales. Unas gotas que tienen valeriana y tienen... Rose, ¿cómo se llama? Esa florecita morada que calma. Lavender. Lavanda. Y le doy unas gotitas en la boca y se duerme tranquilito. O sea, es algo 100% natural. Que hasta una persona se las puede tomar y funciona. Así que cuando lo noto con esas ansiedades, le doy sus gotitas y duerme como todo un angelito toda la noche. No sé, pero... Ya lo he llevado al médico y todo. Pero es algo muy... Es normal. Así como hay personas que les da ansiedad, también hay perritos que les da ansiedad. Y pues... Solo hay que despertarnos y hay que hacerles compañía y hay que calmarlos un poquito. Y eso es todo. Así de que... Hoy lo voy a llevar ahorita a caminar para que se relaje un poquito. ¿Saben? Todo lo que hace falta exactamente por lo mismo que pasa una persona cuando está inquieta, cuando tiene ansiedad, pues hay que aplicárselo a los perros también. Lo llevo a caminar, se relaja y a ver si hoy puede dormir mejor. Y al regresar, pues voy a desayunar. Así que ya. De una vez, nos vamos. Vean, ahí están. Ahí están. Mi Tito. Luigi. Come on, Luigi. ¿Tiene ansiedad? En la mallita ahí está gritando. Esa que escuchan es Maya. Maya está desesperada por irse. Y acá está el Tito y el Luigi. Hey, mallita. ¿Ya te quieres ir, chiquita? Estás desesperada. ¿Están cansados, muchachos? Sí. El Tito está súper cansado. ¿Tú, mallita? ¿Cómo estás? ¿Cansadita? ¿No? Vámonos, pues. A seguirle. A seguirle. Hoy los llevé a caminar por mucho más tiempo. Casi una hora tenemos caminando. Así que ya estamos cansados. Y yo ni agua trajimos. Así de que, imagínense. Imagínense. El Luigi ya está todo... Ay, todo con sed. Todos tenemos sed. Ya mucha sed. Y hambre. Porque yo no he desayunado. Así que, imagínense. Bueno. Nada más para reportarles que vamos caminando. Hay mucha sombra el día de hoy. Bueno, hay sombra aquí por donde estoy. Pero el sol... El sol ya empieza a ser calentito. Son como las 10.25. Más o menos. Pero ahí la llevamos. Ya casi llegamos a casa. A desayunar. Baby. Espero que te guste. Espero que te guste. Los huevos. Con... Espinacas. Con jamón. Con tomate cherry. Unas fresitas. Un pan... Multigrano con medio aguacate. Y como él es mexicano, le pone salsa a todo. A todo le pone agua... Salsa. ¿Cómo le pone salsa a todas las fresas? Yo soy mexicano, pero no es... Este es extremo. De ponerle picoso a todo es como que... O sea, no la atreguen. Este es sweet. Este es... Este es chipotle. Mango. Aquí dice chipotle mango. Chipotle pico. No, no. No es... Yo el mío no me uso más simple. Pero a todo le pone salsa. Pero a todo le pone salsa. You're gringo. Gringo. A todo le pone una salsita. Si es un cake de zanahoria... Échale salsa. No, yes, man. Bullshit. ¿Qué es? Una tostadita con aguacate. Échale salsa. Que está comiendo un licuado de proteína. Échale salsa. A todo. Fá, cálmate. That's not true. Sí, baby. ¿Se sientes bien ya? Andaba haciendo que hacer desde el hogar. Yo creo que se pegó en una esquina. Aquí le salió sangre de la cabecita. Me preocupa porque es lo único valioso que tiene el cerebro. ¿Sabes que esta salsa es más popular que el ketchup en los Estados Unidos? Exacto. Sí, sí. La gente del mundo sabe. Yo creo. No sabían. Por si no sabían, les avisamos. Las salsas. Ese tipo de salsas. En Estados Unidos. Es más popular. Que la ketchup. Que la ketchup se originó acá. La ketchup solo es tomate con azúcar. ¿Ya? Es lo que es. Pero sí, la salsa es más popular. El tabasco también es más popular en Estados Unidos que la ketchup. Así como la ven. Y los gringos le ponen ketchup a todo. Así como Luz le pone salsa a todo, ellos le ponen ketchup a todo. A todo. ¿Cuál ha sido la comida más asquerosa que has comido en Estados Unidos? Yo no la he comido, pero ¿sabes cuál es la que he visto? Que es la que me repugnó. Alitas de pollo frito con waffles. Híjoles, he visto bastante gente que se la come y a mí me da una cosa ver eso. Waffles, como pancakes, con pollo frito. Eso es típico en el midway. Y le ponen alguna salsita. Eso es típico en el centro del país. Me pone tan mal. A tu sobrino les encanta eso. Yo he visto uno de tus sobrinos. ¿Waffles? Waffles con chicken. Es típico en... Yo lo probé, por ejemplo, en... ¿Lo probaste? Yo no lo probé. En Luisiana. ¿A qué tal sabe eso? Yo no puedo mezclar mis pollo y luego pollo frito a pesar de todo y uno de waffles. Y no le pones su mielecita arriba. Imagina, es una... Es una tradición afroamericana. ¿Tú crees? En su país, ¿qué es lo más raro que se come? Cuéntenme. Que esas combinaciones raras, así que mezclan no sé con no sé qué. ¿Estás aquí hoy en Brasil? ¿Qué pasó en Brasil? El presidente está en impugnado. Dilma Rocachuf. ¿Cómo se llama? Dilma Rousseff. ¿La van a hacer a impugnar? ¿Cómo se llama en pitch? Me imagino que es impugnar. ¿Aban a impugnar? No, el proceso en Brasil funciona de que la cámara baja, aprueba o desaprueba. Y fue aprobado. Necesitas dos terceras. ¿Partes? Partes. O sea, y eso de nuevo va al Senado. Y el Senado, me parece que en el Senado necesitas mayoría. 51%. Y si eso pasa, que es muy posible que pase, la sustituyen o la reemplazan mientras hacen investigación por 180 días y si después de esa investigación determinan que ha habido corrupción, finit caput la termina. Finit caputo. A la cárcel. Incluso hasta cárcel. Pues así las cosas en el mundo, en Brasil. Ya voy a comer, porque ya Luis terminó de comer y yo aquí bien enganchado con la conversación. Y luego me va a tocar comer solo. Se va y me como solito. Así están las cosas en el mundo. Gracias por tu clase el día de hoy. Vamos a beber. Hola, chiquirrines. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la vida? Yo voy manejando, como se pueden dar cuenta. Y a la vez tengo en la línea, o estoy esperando en la línea telefónica. Gracias, soy Martín. Soy Martín, con quien tengo el gusto de hablar hoy. Hola, Martín. Mi nombre es Yasmany del Real. Antes de que empecemos con la llamada, permítame el número de la cuenta. Línea de crédito, que pasen buenas tardes. Igualmente. Adiós. Ay, ay, ay. Chiquirrines. Me voy a volver loco el día de hoy con todas estas cosas que están pasando. Miren, les digo lo que pasó. Yo tengo unas tarjetas de crédito, que me imagino que casi todas las tenemos. Y yo las utilizo bastante porque al yo pagar con tarjeta de crédito, a mí me dan puntos. Y esos puntos yo los puedo utilizar para comprar boletos de avión, para pagar en restaurantes, para pagar en diferentes lugares. O sea, son las ventajas de utilizar tarjetas de crédito. De que pagas con tarjeta de crédito y acumulas puntos para hacer compras más grandes o para viajar, para vacaciones, X cosa. Y esta compañía con la que estaba hablando, tengo dos tarjetas de crédito con ellos. Y tengo una que la utilizo casi todo el tiempo y no tengo ningún problema. Y tengo otra que nunca la he usado porque no me funciona. Siempre que voy a una tienda, trato de pagar con ella y me dicen es que no pasó tu tarjeta. Y ya saben la vergüenza que pasa cuando, que pasamos, ¿no? Cuando estamos pagando con una tarjeta y no pasa la méndiga tarjeta. Y me ha pasado varias veces. La última vez me pasó en Los Ángeles con mi amiga Paola que me visitó de México. Y andábamos comprando en Sephora bien chingón en los dos. Y que yo voy a pagar y que no me pasa. Que no me pasa, que no sé por qué. Y yo pensé en ese momento que no me había pasado. Porque nunca había usado esa tarjeta y la compra que estaba haciendo, pues no era de dos pesos. Era una cantidad razonable. Y muchas veces los bancos cuando ven que estás gastando más de lo normal o más de lo que tú gastas más o menos. Y en otra ciudad que no es la tuya, pues de inmediato bloquean la tarjeta. Así que no hubo ningún problema. Luego traté de hacer otras compras y no me pasaba la méndiga tarjeta. La revisaba en internet y ya está el crédito completo que nunca se ha usado. Dije, entonces, ¿cuál es el problema? Hoy les llamé y en inglés primero. Y me contesta una persona del no sé ni de dónde, pero con un acento súper fuerte que no le entendía. No es que mi acento sea el mejor, pero hay acentos que son entendibles. El de esta persona era muy difícil de entender. No le entendía para nada en inglés. Dije, concha, es que no le entiendo. Le dije, muchas gracias, me puedes transferir con alguien en español. Y me transferió con alguien en español, con el que estaba hablando, con Martin. Pero este Martin, ni español ni inglés. Tenía un acento, se le entendía. Pero él no entiende muy bien el español. Para mí que era como árabe o algo así por su forma de hablar. Y quedé en las mismas. O sea, quedé exactamente en las mismas porque él no me entendió. Y yo no le entendí. Le dije que me pasara con otro representante en inglés. Me pasó con otro y me contestó la misma. Así que dije, Dios mío, hoy no es mi día. Hoy no es mi día. Así que voy a ver. Supuestamente quedamos en la resolución que yo concluí. De que la tarjeta no tenía ningún problema. Y que la podría utilizar pues sin ningún problema. Así que voy a ver si la voy a probarla. Y pues a ver qué pasa. Espero de que ahora sí funcione. Porque no, esas vergüenzas de estar queriendo pagar y no pasa una tarjeta. Como que trágame tierra. Anyhow. Yo iba a visitar a mi madre el día de hoy. Voy rumbo a visitar a mi mamá el día de hoy. Pero le he llamado por teléfono. Le mando textos. Si no me contesta. Quería asegurarme de que estuviera en su casa. Pues para llegar con más seguridad. Pero si no me contesta. Yo creo que no voy a ir. Porque, bueno. Tampoco es que vive a la vuelta de la esquina. Así es como una hora más o menos. Unos 45 minutos a una hora. Desde mi casa hasta donde vive ella. Así de que para ir y no la encuentro. Sería como que pues no. No estoy dispuesto a hacerlo. Y como ya vengo aventajado en el camino. Pues voy a ir a hacer unas compras de una vez. Acá hay un mall que me gusta. Un centro comercial. Pasaré a hacer unas comprillas por ahí. Y ya. Y si mientras en ese transcurso ella me llama. Y me dice que si está en su casa. Pues entonces voy. De lo contrario me regreso a mi pueblo. A trabajar o a hacer algunas cosas. Pues sí muchachos. Así la situación. Como la ven. Ya los aburrí con 45 minutos. Voy a seguir manejando. Y nos vemos al rato. Al ratito. Hola chiquirrines. Wow. Y ahí a casa. Discúlpenme a ustedes. Si no estuve pues como que. Muy en contacto. Y grabando mucho durante el día. Pero. Híjole. La verdad que. Las horas del día pasan volando. Así rapidísimo. Y hasta nos han. Hasta me hicieron falta. Horas en el día. Para. Para terminar. Todas las cosas que tengo. Ustedes van a entender. Cuando uno tiene que trabajar. Se pasa rapidísimo el tiempo que. Las. 24 horas del día. No nos alcanza. Y pues sí. Hoy estuve en esas. En la mañana como les dije. Fui a. Iba a visitar a mi mamá. Pero pues no me contestó el teléfono. Así que no fui. Y ya estando por. En el camino. Como yendo para su. Para su casa. Pues me quedé a hacer unas compritas. Y luego fui a trabajar a Sacramento. Y el tiempo se acabó. Y ahora que vaya de regreso. Pues fui a la tienda. Fui al súper. Me encanta ir a esta tienda. La tienda Whole Foods. Es una maravilla. Si donde usted vive. Aquí en Estados Unidos. Hay una Whole Foods. Tiene que probarla. Venden unas cosas espectaculares. Buenísimo. Un poquito costosita. Pero vale la pena. Y hoy voy a hacer. Ensalada de pollo. Y también me voy a hacer una ensalada. ¿Cómo se llama este tipo de ensaladas? Ay se me olvidó. Que tiene rajas de tomate. Y tomate con mozzarella. Tenía ganas de este tipo de ensalada. Que aquí tenía el nombre. En la punta de la lengua. Y se me olvidó. Así que compré la mozzarella fresca. Que la hacen localmente. Y luego la ponen en estas cositas en el día. Y compré cuatro tomates. Compré beiso. No sé cómo se llama el beiso en español. Basílico será. No tengo ni idea. Esto es beiso fresco. Orgánico. Y compré aceite para cocinar de coco. Pero en spray. Así que tengo ganas de coco. Perdón. De aguacate. Y me compré. Bueno. Compré huevos. Porque ya se acabaron. Y me compré. Una mascarilla para el cabello. De proteína. Supuestamente. Y es de la marca Giovanni. Así que hoy me la voy a probar. Esta noche me la voy a poner. En un ratito. Y. Y me tengo que confesar muchachos. Y tengo que correr a esconder lo que compré. Antes de que llegue Luis. Si no me voy a decir. Más zapatos. Más ropa. Ya andando en la calle. Pues ya estando por allá. Fui a la tienda. A Macy's. A comprar. Una sábana. Porque esta que tenemos. Fíjense. Esta. Esta que es de. Ay. Se llama la marca. Hotel Collection. O colección del hotel. Y es de plumas de. Ya sé. Ni debería decir esto. Porque. Muchos de ustedes me van a acusar. Que porque me ando. Cobijando con una. Con una sábana de plumas. Pero créanmelo. Es buenísima. Es de pluma de gansos. Y. Tenemos dos. Tenemos una súper gruesa. Para el invierno. Y tenemos una. Que no es tan gruesa. Que es esta. Como para la. Primavera. Otoño. Algo así. Pero ya hace un montón de calor. Que ya Luis me dijo. Mañana me compras. Una. Mucho más. Delgadita. Porque este calor no lo soporto. Así que fui a la tienda Macy's. Que es donde las venden. A. A comprarlas. Y no tenían otra más delgadita. Más que esta. Esta es la más delgadita. Así que la chica que estaba ahí. Me mostró diferentes marcas. Ninguna me convenció por el precio. Y no era ni siquiera de plumas. Era como que más sintético. Y. Y ya estando ahí mirando. Me encontré una viejita. Una viejita. Americana. Y todavía buscando lo mismo. Y me dijo. Que si buscaba. Algo más delgadito. Que no importara. Que no fuera de plumas. Fuera a una tienda. Que se llama. Oh. ¿Dónde está el nombre de la tienda? Que se llama. Eh. Caray. No traen. No. Acá está. Que se llama. Eh. Stain Mart. Es una tienda similar. A Marshall's. Pero en esta tienda. Solo venden cosas para el hogar. Solo. Que platos. Que sábanas. Y todo ese rollo. Y. Eh. Fui a esa tienda. Por casualidad. Nunca la había. Nunca. No conocía la tienda. Por casualidad. Había una aquí en la ciudad. Donde vivo. Y me conseguí. Fíjense. Les voy a mostrar. Lo que conseguí en esa tienda. Esto. Eh. Esta sábana. Que es mucho más delgadita. Es blanca. Como nos gusta. Pero es súper delgadita. Y es de. Es para un tamaño king. Y es de. Ay. Dios mío. ¿Cómo se llama? Esto no tiene. ¿De dónde está? Es una alternativa. Para las plumas. Y es de. Pues no sé ni de qué sea. O tiene. Tienes. De satín. Ya saben que. La tela satín. Es un poco. Frita. Fresca. Así que se lo tiene. Y. Y me costó nada más. 42 dólares. Con 98 centavos. Supuestamente. El precio es donde 70. Así de que me parece una ganga. Ahorita la voy a sacar aquí de la sábana. De aquí. Y yo creo que la voy a lavar para usarla ya mañana. Luego. Ay muchachos. Ya estando por allá. Fíjense. Ya estando por allá me compré. Un par de zapatos. Otro par de zapatos. Fue incontrolable decir no. Esto me lo compré. En la tienda. Saks. Y fíjense. Ay me encantan estos zapatos. Fíjense. El recibo está y lo voy a esconder. Estos están súper padres. ¿A poco no? Ya me muero que amanezca. Para ponérmelos mañana. Me encantan. Son de piel. La suela también es de piel. Así que estoy. Fascinado. Fascinado. Bueno. Eso lo voy a esconder. Porque si no viene Luis. Y me va a decir. Chinga. Otro par de zapatos. Y ya andando por allá. En las compras. Pues me fui a la H&M. H&M. Y me conseguí. Ahí en H&M. Me fui a las ofertas. Ni crean que no. Miren. Aunque ya estamos en primavera. Ya casi va a ser un calorón tremendo. Pues me compré. Este suéter. Blanco. Porque pues casi no tengo blancos. Tengo puros negros. Blanco. Negro como blanco. Con esos detallitos. Y este. Nada más me costó 10 dólares. Por 30. Era el 34.99. Y hoy me lo agarré por 10 dólares. Fabuloso. Yo estaba buscando que hubiera muchos más en mi talla. Pues para traerme. Unos cuantos. Pero nomás había uno. Y luego me compré esta camisilla. Pues para no dejar. Para llevarme al gimnasio. Y cosas así. Y esta otra. Bueno. Esto es ropa negra. Ya saben. Algo básico. Una prenda básica. Negra. Súper delgadita. Pero pues está como que perfecta ahora para primavera. Negrito. Súper cool. Y. Bueno. También me compré. Bueno. Una revistilla. Porque. Una revista de belleza. Para aprender nuevas cosas. Para enseñarles a ustedes. Muchachos. Luego me compré. Miren. Acá traigo mi morralote. Esta es otra de mis bolsas. Fíjense. A mí me encantan las bolsas. Esta es otra. No sé si se alcanza a ver muy bien. Pero bueno. Es enorme. Y yo presumiéndoles. Esta es otra de mis bolsas. Que me encanta. Y me compré. Pues otra tarjeta. Para grabar videos. Y con esta compra. Sí que no estoy muy contento. Estoy muy molesto. Pero la necesito. Muchachos. La necesito. Es un short. Para ir a hacer ejercicio. Para ir al gimnasio. Me gustó. Pero. Conchale. Son carísimos. Se me hace muy caro. Porque. Para ropa de hacer ejercicio. 45. O sea. Dije. Oh my God. Es carísimo. Es que de veras. La ropa de hacer ejercicio. Me parece. Extremadamente cara. Muy cara. 45 dólares. Por un short. Que lo voy a sudar. Y todo. Como que. Pues no se vale. Pero anyhow. Y. Igual. Lo necesito. Ya lo compré. Y ya ni modo. Ahora muchachos. Me voy a preparar. Me voy a poner a hacer la cena. Porque yo creo que Luis. No tarda en llegar. Hoy llega más temprano. Si no. Tienen miedo de comer aguacate. Porque creen que van a engordar. Y hoy. Les voy a quitar ese miedo. El aguacate es un tipo de fruta única. Mientras que la mayoría de las frutas. Consisten primordialmente. De carbohidrato. El aguacate. El aguacate es rico en grasas buenas. Y contiene numerosos beneficios poderosos sobre tu salud. Contiene una gran cantidad de nutrientes. Que incluye hasta 20 diferentes vitaminas y minerales. Muchos de buena gente. Se le pasa el susto a ti. Arriba en Colombia. Tan lindo. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes hoy? Que te veo con mucho bling bling. Mucho bling bling. Estoy súper contenta. Fue una tarde. Es espectacular. Las manchas rojas de la piel. Y aparte de todos estos beneficios. Se dice que ayuda a reducir los foros. Le da brillo a la piel. Y lo mejor de todo. Esto está delicioso. Dos rebanadas de tomate. Dos de mozzarella fresca. Pollo. Ensaladita. Y a cenar. A cenar. Me hubiera gustado esperar. Al peor es nada. Pero viene tarde. Así de que yo. Tengo que cenar. Buen apetite. En tratamiento de belleza. Yo lo disfruto al máximo. Chicas. Chicos. Dense de perdido. Diez minutos. Dos veces a la semana. Para hacerse sus mascarillas. Tómense tiempo. De quererse. De cuidarse. De mimarse. De relajarse. Por favor. ¿Sí? Me hagan ese favor. Tómense diez minutitos. Dos veces a la semana. Para hacerse una mascarilla. Simplemente para tomarse una siesta. Relajarse. Ustedes mismos. Sin más nadie. Sin niños. Sin marido. Sin perros. Nada. Enciérrense. Por diez. Quince minutos. Y ya hagan lo que más disfruta. En mi caso. Poneme mascarillas. Me encanta. Te hice una comida de rey. ¿Qué hice? ¿Cómo se llama ese tipo de ensaladas? Traigo el nombre desde hace rato y no me acuerdo. Caprice. Una salada capriciana. Tomate, mozzarella, baby. Mozzarella. ¿Cómo te fue hoy, corazón mío? Bien. ¿Más o menos? ¿Cómo ha sido de tu calquecita? Oh, se golpeó fuerte. En la mañana se golpeó fuerte. No es que... Compré una sábana de seda como me lo pediste. Estaba chismeando. Que te quejas de que está muy gruesa. De que el calor. Porque son de plumas de ganso. ¿De qué son? Las otras que tenemos. Sí. Y es un calorón que para que descanse. Y esta noche... ¿Anoche o cuándo fue? Una noche anterior estaba quejando. Medianoche que... Pateaba y la aventaba hasta el suelo. Y Tito, Luigi y Maya... Luigi durmió en la sábana de pul... De pulgas, de... De pulgas, de pulgas. ¡Ah! De plumas. Sábana de plumas, yo no sé todo. De pulgas, de plumas. Y ya hoy te compré una de seda. No son tan buenas como las que te gustan. Pero es por lo que alcanzó mi presupuesto. Eso es bien, baby. Eso es muy bueno. Espero que te guste. Espero que también. Y si no, me dices para regresar la mañana. Muchas gracias. Hace rato fui a comprar un... Ya la gente lo ha escuchado doble, pero tengo que escuchar tu opinión. Fui a comprar un short para hacer ejercicio. Como sabes que yo necesitaba uno hace tiempo. Bueno, necesito más de uno. Pero yo hago esta tienda... ¿De qué? Ah, sports... ¿Cómo se llama? ¿Pallario? No, de nuevo. No, de nuevo. No, de nuevo. Y miro uno de 35 y digo, ¡ay, güey, se me hace bien caro! Yo no voy a pagar 35 por una ropa deportiva. Pero no me gustó. Si miraba, me llegaba como... Como cholo de sin barrio. ¿Se miraron ahí enche de todo? No, eso se me cayó el agua. Me quedaba bien abajo y me miraba como cholo sin barrio. Y dije, ¡ni madre! ¿Cholo sin barrio? Miró uno de 45 y me gustó. Pero dije, ¡chino! ¿Con 45 me puedo comprar un suéter en H&M o algo así? Y me dio uno hasta de 65 dólares. Por un simple short. Que vas a sudar. Sí, sí, yo sé que tú has comprado uno más caro. No importa. Y me medí tres. Me di uno de 35, me midé el de 45 y el de 60 y tantos. Obvio que el de 60 y tantos se miraba más bonito. Pero me quedé con el de 45. Y yo me estaba quejando con la gente hace rato. No quejando, diciéndoles. De que la ropa deportiva debe de ser más accesible a todo mundo. De por sí, la gente no hace ejercicio. Y cuando van a hacer ejercicio y van a comprar ropa deportiva y es carísima, ¿se les quitan las ganas? Es más barato comer una hamburguesa que comprar un par de un short. Bueno, aquí tenemos un montón de gordas. Aquí estoy con la familia Peluche. El chamagoso mayor, Luigi Efraustino Robles. Y luego, ¿cómo está el otro? Acá está la chamagosina, chamagosina maya de Tijuana. Mírenla, híjole. Y allá está el Nicolás. Hola, Nico. What up? Es este el Tito. Ay, Tito. ¿Cómo estás, Tito Chaparrito? Es bien guapo, Tito. Mírenla, está la chamagosa. Este, esta niña y este niño se ensucian muchísimo. En cambio el otro, este, él cuida mucho su cabellera. Él no se ensucia. Él tiene mucho cuidado hasta por donde camina. ¿Te has fijado, Luis? Él cuando camina, él trata de no pisar el agua, de no ir por donde hay lodo. Estos dos, les vale madre. Ellos pasan por donde tienen que pasar sin importar nada. Muchachos y muchachas, chiquirrines en general. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Este, ya es hora de irnos a dormir. La verdad no sé ni qué tan bueno o qué tan malo estuvo el día de este vlog. Hasta que mañana lo esté editando, me voy a dar cuenta si vale la pena que lo suba o no lo suba. Ok. Ok. Pues, thank you very much. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias por la confianza. Recuerden soñar bonito. Porque así se cumple. Bye.